Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de entero crédito. Muchas gracias por la atención que prestan a este espacio televisivo. Bueno, y el asunto de la ley de partidos políticos sigue provocando reacciones y cada vez más personas, congresistas, etcétera, que pues manifiestan su oposición a la eventualidad o ya la decisión del Senado de la República de un grupo de senadores más bien, más bien, perdón, de pues imponer las primarias abiertas. En tal virtud, con la presencia de 33 diputados, a lo que hay que agregarle al presidente que rechaza también las primarias cerradas, el presidente de la Cámara, que serían 34, del Partido de la Liberación Dominicana, pues, leyeron un documento en el cual rechazan la imposición de esa modalidad de primarias abiertas. Henry Merán, quien preside la Comisión Bicameral, dice que estuvo presente y que todo el mundo conoce su posición, pero no es la posición, obviamente, de la comisión que preside, sino que él en particular, pues, está en contra de las primarias abiertas. Vamos a ver entonces que hablaron Juan Carlos Quiñones, quien fue que leyó el documento, Henry Merán, ya le hablamos de la comisión, Orlando Espinosa y Joanny Guzmán. Vamos a escuchar sus alegatos. La celebración de elecciones internas en los partidos, movimientos y agrupaciones políticas de manera simultánea y bajo la modalidad de padrón abierto, resulta claramente inconstitucional por violar los artículos 6, 47, 110, 184, 209, 216, 277 de nuestra Constitución de la República. Por cuanto, nuestra Suprema Corte de Justicia en el año 2005 y el Tribunal Superior Electoral en el año 2017, mediante senda sentencia, se han pronunciado de forma clara y precisa sobre la inconstitucionalidad e improcedencia de las elecciones primarias simultáneas y abiertas. La Comisión Especial aprobó una metodología de estudio y sobre esa base se va a pronunciar en un informe que terminará siendo aprobado por la mayoría de la comisión, que somos 13 miembros. Por vía de consecuencia, esta es una posición política que estamos fijando como equipo a lo interno del Partido de Liberación Dominicana y desde luego esa posición en la votación que tiene este equipo se hará valer en el escenario de la comisión o en el hemiciclo, pero la comisión tiene su procedimiento. A los diputados que somos en el bloque del PLD no da posibilidad alguna. Si no hay algo imprevisto, yo pienso que habrá algún nivel de dificultad en aprobar en la Cámara de Diputados la ley de partidos como realmente se aprobó en el Senado. ¿Qué demuestra debilidad o fortaleza en la Cámara de Diputados? ¿Qué demuestra? ¿Debilidad o fortaleza en la Cámara de Diputados? Es que no se trata de debilidad o fortaleza, se trata de una posición de principio, de respeto a la Constitución de la República. De eso se trata. Esto no es una cuestión de fuerza, de sacar molleros. Se trata de la historia de este país. Exigiendo que la Constitución se respete y solicitando que los partidos políticos tienen su propia instancia, de su estructura, de lo que deciden. Yo soy producto de una formación política. Cuando mi mamá me llevaba en sus piernas a los cinco años de edad, llevarme a las reuniones del PLD, ella me llevaba. Yo crecí en una identidad, yo crecí en una simbología. Cuando adquirí la membresía del partido, cuando adquirí la presidencia municipal del PLD, yo voy a las asambleas del PLD, donde mi secretario general lo que más nos ha inculcado es el amor al partido, es el cariño y la identidad nuestra simbología. Entonces, ¿cómo es posible que de la noche a la mañana, entonces estamos haciendo otra cosa? Yo soy PLDista. Yo soy formada en la estructura de base del PLD. Entonces, nadie de afuera puede venirme a imponer lo que el PLD tiene que decidir como instancia partidaria. Pero, dice Gustavo Sánchez, que el tema de las primarias no es lo más importante en la ley de partidos y manifestó que la situación que se vive a lo interno de esa organización no dividirá dicha, no dividirá al PLD. Bueno, pues hay que decir que ciertamente no la parte de las primarias, que es la parte inconstitucional, pues no es lo más importante dentro de la pieza, la celebración de las primarias, pero ciertamente los demás puntos han sido consensuados por todo el mundo y el único punto que genera disenso es este, que fue el que se debió dejar fuera de discusión. Digo yo, vamos a escuchar lo que dice el portavoz de la bancada de diputados del PLD, Gustavo Sánchez. Insisto, este asunto de las primarias internas o abiertas o cerradas no es lo más importante ni en la ley electoral ni en la ley del partido. No sé por qué estamos atrapados en algo que no define la vida democrática del país. ¿Va a fracasar la ley con esto? No divide el partido. En este momento tenemos posiciones encontradas. Al final se va a imponer la democracia. Uno votará a favor, otro en contra. Y de ahí seguiremos. Bueno, un grupo de jóvenes de organizaciones políticas acudieron a la Junta, bueno, al Senado de la República para dar gracias por la cuota que se le aprobó el Senado y dice que también tendrán su apoyo a las primarias abiertas. Habló Aristide Victoria Yepp, quien fue quien presidió la comisión, que estudió el proyecto y Joel Díaz, quien preside la juventud del PRD, que todo el mundo sabe que apoya las... que apoya Joel Díaz, que es del PRD y el PRD apoya las primarias abiertas. Vamos a ver entonces qué pasó en ese sentido. Dice que también hay un corte de Domínguez Brito, veamos. Porque los jóvenes que representan aproximadamente el 50% del papel electoral, del padrón electoral, ahora se van a sentir representados con este 10% que acaba de aprobar en primera lectura el Senado de la República. Nos encontramos aquí en este momento para entregarle a los senadores de la comisión que estudió el proyecto de ley, entregarle un documento de agradecimiento. Quiero agradecer el respaldo del sector juvenil de la República Dominicana a la inclusión de una cuota obligatoria para los jóvenes de nuestro país que quieren incursionar en la política. El futuro de la República Dominicana está en las manos de estos jóvenes. El senador de la provincia de Puerto Plata, José Ignacio Paliza, presidente electo del PRM, dice que es deplorable las condiciones del vertedero a cielo abierto del municipio de San Felipe y está pidiendo la intervención de las autoridades. Vamos a ver lo que dice el senador Paliza. El estado en el que se encuentra, en el que ya la propia basura no es vertida en el vertedero, sino que es tirada la propia vía a Puerto Plata-Navarrete y desde ahí empujada hacia el centro del propio vertedero. El pasado sábado, y es el motivo principal por el cual hago esta rueda de prensa con ustedes, viví a mis propios ojos como en un día de cruceros, habiendo recibido un crucero en la mañana temprano, pude yo constatar personalmente cuatro o cinco camiones en fila vertiendo sobre el propio asfalto de la carretera Puerto Plata-Navarrete, cientos de hombres y mujeres presos de su propia necesidad, atacando o asaltando, si se quiere, la propia basura, los buzos que lamentablemente subsisten del vertedero. Todo eso frente a los turistas que nos visitan cada fin de semana y que pudieron o que ven de forma consistente la situación del vertedero. Bueno, este, Carlos Salcedo, abogado de Manuel Rivas, dice que no hay corrupción, y de Ramón Ramírez y el Grande, dice que no hay corrupción en el caso de la auditoría que se le ha practicado a la ONSA. Vamos a escucharlo. ...regularidad en el procedimiento de la ley 340, pero luego dice la propia auditoría que eso fue autorizado por la Contraloría General de la República, que verificó que todos los procedimientos establecidos en la ley, en el reglamento, estaban cumplidos y que además estaban amparados en la resolución 1508 emitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones. ¿Dónde está la corrupción? En primer lugar. Segundo lugar, ¿qué sanciones penales trae? No hay corrupción, entonces. Espérense. La auditoría no nos revela. La corrupción es usted llevarse, desviar dinero, que es lo que dice la auditoría. Sin embargo, la auditoría no tiene un solo elemento que diga que hay un dinero que entró al bolsillo de Manuel Rivas. La corrupción es eso. Carlos Salcedo va a tener que cambiar los lentes, está ciego, y Rivas es un santo que bajó del cielo, pero bajó a robarse más de 5 mil millones de pesos en la ONSA. Una razón es esta que lo motivaron a mandar a matar a Junior, junto con todos sus sicarios, porque Junior, ellos tenían audiencia el día 12 en la Cámara de Cuentas, digo, en la Cámara de Cuentas, en el Tribunal Superior Administrativo, y el día 11 lo mandan a matar. Y aparte de eso, no mandaron abogados a defenderse, porque ya sabían que lo habían mandado a matar. Yo soy inocente, yo soy inocente, eso es lo que yo sé, que yo soy inocente. Bueno, el corte de Domínguez Brito viene ahora, es que dice que no hay vuelta atrás en el desalojo de productores de Valle Nuevo. Ahora sí, vamos a escuchar a Francisco Domínguez Brito. Es la madre de las aguas, y ese es el futuro de la República Dominicana, y no hay nada que hacer, simplemente defender el medio ambiente. Bueno, sigue la litis entre la empresa Ladón y el Ministerio de Agricultura por una cuota de importación de leche. Habló Ángel Locuar, abogado de la empresa Ladón. Vamos a escuchar sus consideraciones. Las tres salas de este tribunal han condenado a la comisión, han condenado al ministro de Agricultura, y dos sentencias del Tribunal Constitucional, la número 205 y la número 556, ambas del año 2017. Este funcionario no solo, como ustedes pueden advertir, miente al país, sino que además desacata las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Administrativo. Es por esa razón que Ladón se ha visto obligada, ante el desacato de los ministros del país, se ha visto obligada a contratar los servicios de una firma en los Estados Unidos, de Baker McKenzie, en Washington, para proceder en contra del Estado Dominicano por incumplidor de las sentencias y del Tratado de Libre Comercio. Bueno, y en lo que tiene que ver con Cuba, ya finalmente antes de ir a la pausa, que fin de la dignastía Castro, Fidel y su hermano Raúl, 62 años, Díaz Canel, un joven para la gentocracia cubana, de la dirección del Partido Comunista, se perfila, ya ha sido propuesto para el próximo presidente cubano. Vamos a hablar de eso con más detalle en otra oportunidad. Mientras tanto, vamos a la pausa y cuando regresemos, vamos a conversar con el ingeniero Iván de Jesús García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!